Esta es una lista de cosas que ya pasaron de moda y esa es la parte 5. Vamos a criticar en este video, así que póngase sus machines. Y la primera prenda que yo creo que ya pasó de moda son las faldas entubadas que llegan como un poquito arriba de la rodilla o un poquito abajo. Ahorita si quieres usar faldas entubadas tienes que usar las mini faldas. Así se ven súper cute y a la moda y siento que se ven más actuales. La segunda prenda que ya se ve muy anticuada son los jeans rotos, pero en extremo como estos de aquí. Y siento que ahorita si vas a tener tu jean roto debe ser una rayita nada más en las rodillas o incluso abajo de tu nalga. La tercera prenda que no se está usando tanto ahorita, aunque nunca va a pasar de moda, son los estiletos o los tacones muy finitos. Ahorita se están usando más plataformas o tacones más chonky como estos de aquí. La última cosa que ya no está muy a la moda ahorita son los labios pintados de un color muy oscuro. Ahorita está más de moda colores naturales, usar glosses y diferentes tonos que hagan que tus labios se vean grandes y esponjosos. Ahorita está más de moda. 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 Ahorita está más de moda.